Es difícil, a veces no se entiende Me conoces más que a mí misma Creer en algo que no veo Yo sé que tu plan es perfecto Hazme ver como tú me ves Hazme entender y creer sin temer Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma control de mi vida Tu plan en él, no más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan en él, no más que el mío Es difícil, a veces no se entiende Me conoces más que a mí mismo Creer en algo que no veo Yo sé que tu plan es perfecto Hazme ver como tú me ves Hazme entender y creer sin temer Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma control de mi vida Tu plan en él, no más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan en él, no más que el mío Lo dejo en tus manos Úsame Jesús A mi manera no funcionó Lo que tú tienes es mejor Lo dejo en tus manos Húsame Jesús A mi manera no funcionó Lo que tú tienes es mejor Lo que tú tienes es mejor Lo que tú tienes es mucho mejor Lo que tú tienes es mucho mejor Toma control de mi vida Tu plan enero, más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan enero, más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis fallas Toma control de mi vida Tu plan enero, más que el mío Te suelto mis control, Dios Toma todo control Porque tus planes son mejor Que los míos Que los míos